Hola YouTube, miren, recuerda a mi que recuerda a quien gana, Loi o Falcon, toma a YouTube, te vea a ver con comentarios, por favor YouTube, por favor, toma la like, su captura, tuve que chico, tuve que ir a YouTube, tuve que ir a hacer, Loi o Falcon, bueno YouTube, te veo ahorita, bye.